¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos nuevamente en el canal de Ingrid, una sonrisa de esperanza chapina. Pues esta vez venimos nuevamente grabando un video más acá en la aldea de la montaña, el límite de las flores se llama acá. Y pues venimos bendiciendo a otra familia más con esta ayuda. Pues como pueden ver me encuentro sola porque mi otra compañera no tuvo unos inconvenientes y no pudo venir. Pero acá me encuentro yo sola aquí con Cristian y está detrás de cámaras y pues venimos bendiciendo a esta familia más. Y pues acompáñenos amigos a ver este video hasta el final. Espero que lo puedan ver. Ahí no olviden dejar su comentario, su like, compartir el video y algo muy importante que no corran los anuncios. Para que para nosotros es de mucha ayuda que puedan ver los anuncios y pues acompáñenos a ver este video más. Buenas, buenas tardes. Pues mira que andamos visitando, después de un canal de Ingrid, una sonrisa de esperanza chapina. Y pues, ¿su papá? Ahí está, papá. Anda. ¿Crees que va a salir? Sí, espera un momento. Bueno, pues mira acá la andamos visitando y bendiciéndolo a la vez. ¿Por qué le traemos? Yo poco hoy, yo ya se oye. Entonces ahí pongo usted para casa y le hable a usted. Pues la golería andamos bendiciendo con esta ayuda, mire. Gracias a Dios, este, esta ayuda viene de parte de un canal, de una sonrisa de esperanza chapina. El canal de, el canal es de, la dueña del canal se llama Ingrid. Y ella le manda esta ayuda, mire, de, a los perros. Bendito Dios, bendito Dios. Y mire, y a veces ella se acuerda de, de, de todos nosotros, va, que somos pobres, va, y ella se acuerda de, 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 de eso. Y nos manda, se le manda a ustedes la ayuda, esta gran ayuda, mire, que es una gran ayuda para nosotros, para que nos cuesta hacer el piso. Y pues, viene un casito para el cine, la cocina. Bueno, vamos. Una serandita, bueno. Esa ayuda, ¿dónde viene de? Es de la madre, esta nosotros la compramos. Pero la dueña vive, ella es de Estados Unidos, es de Atlanta. Y ahí, Atlanta, Georgia, se llama donde ella vive. ¿Y ahí viene la ayuda? Sí, desde allá, de lejos. Ella manda el dinero para que nosotros compremos las ayudas aquí. Y la venimos a buscar a las personas que no necesitan. Gracias a Dios que, si te sé algo, que no mucho, pero. Ay, sí, digo, esto ya es una gran ayuda, verá que no cualquier persona regala algo. Sí. ¿Usted no puede escuchar bien? ¿No escucha? Algo taparon los oídos, no, yo no soy el sorte, pero por una infancia que me está dando, se me taparon algo los oídos. ¿Y qué era lo que tiene? Sí. ¿Eh? ¿Qué era lo que tuve enfermo el año pasado? ¿Y qué le dio? Él le dio muchas enfermedades. No, porque yo sigo, oye, 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 tan bueno mi cabrillo, pero ahora tengo una inflexión, se me ha tapado algo. Gracias a Dios que superó el mundo. Sí. ¿Y cuántos años tiene? Ah, soy puro jovencito. Ah, jajaja. Noventa y uno. Noventa y un años, mire qué bendición de años. Sí, noventa y un años tengo yo. Noventa y un años, miren cómo tiene ya esta gran edad, pues gracias a Dios ya llegó a noventa y un años, imagínate. Y nosotros tal vez ni vamos a llegar a esta pierre con las cosas que vienen, tantas enfermedades que hay hoy, mire. Sí. He vivido, por la gracia de Dios. Sí, mire, bendición de años, noventa y un años. Sí, bendición de años. ¿Qué barbaridad? ¿Y su esposo sí no tiene? No, ya no tiene esposo. Ya no, ya mi mamá se ha deseado así. ¿Y quién fue ganar? Ocho años se tiene que ganar. ¿Hace ocho años se ha deseado su esposo? No, su esposo. Yo soy, soy mechaza feliz. Ajá, está joven. ¿Y usted es la que cuida a su papá? Sí, yo. ¿Solita usted? No, yo tengo hijos bastante. Tengo a mi hermano que está fría, pero ya tiene esposo también. Ah, ya tiene. ¿Pero usted es la que lo cuida a él? Sí, yo lo que lo cuido más. Sí, es la que está conmigo. Ajá. ¿Y usted no tiene esposo? No, yo no soy la última que quedase. Ah, o sea que usted es la que lo cuida a él. Ajá, yo lo tuve que cuidar. Pues mire, gracias a Dios que esté ahí, no, no, no se ha querido juntarse, así casarse o juntarse o no. ¿Prefiere cuidar ahí a su papá? Sí, que es una bendición de Dios para uno. Esa es una gran bendición ahí cuidar al papá. Porque imaginais, ves varias hijas que hay veces que dejan tirado al papá. ¿Prefiere más el amor de un hombre que a la propia familia que es el papá o la mamá? Sí, eso sí. ¿Premenes de bendición también de años? Sí, primerito lo cuide mi mamá cuando ella. Ajá. Siempre, y ella falleció, me quedé yo ya cuidando a ella. Ajá, sí. ¿Y él no se enferma de nada o...? Bien, cierto, siempre mal. ¿Ahorita no está enfermo? Ahorita, por supuesto, ya recuperó un poquito, pero así se pasa con dolores, ¿eh? Ajá. Sí, el dolor de las pies. Pues, sí. El cuerpo, todo, es que siente dolores, ¿eh? Pero él ahí igual lo va pasando. Ajá. ¿Te imaginas una bendición de nuestros años? Ajá. Y aquí le voy a hacer la entrega de estos, de estos bíbeos. Ya, claro. Bien. Sí, sí. Él no puede ya trabajar así en la pieza, ya. No puede. Ya no, nosotros todo compramos, hacemos de cualquier cosa. Y a mí me da como, a mí me da, ya a mí me da una gran lástima, ¿eh? Ajá. Así señales ya grandes, de grandes, ¿por qué? Sí, de bien. Porque imagínese, llegar a uno a tantos años. Sí, gracias a Dios, mire, que todos tus años, bien, muchachos se fueron este año. Y a ellos son casi como niños, porque ya, imagínese, ya a ellos como niños. A ellos como niños, ya, cuesta comer, ¿no? Ah, pues ve a mí, ¿a qué le va a entregar galletas? Ah, está bueno. Ahí le lo da ya a su papá, juguitos. Ajá. ¿Puede tomar uno de los ahorita? Sí, sí, puedo. Sí, pero voy a tapar uno, para que se lo ponga. Sí, lo tome él. Y era que hay veces que a ellos le dan necesidad ahí de comer pocitos. Ah, sí, sí, así siempre le, siempre le compramos estos pocitos cuando él necesita, así a las 10 le damos. Sí, ¿a qué? Esa pasión. Sí, porque ellos ya son como niños. Sí, son como niños. Ajá. ¿Ellos ya los hacen como niños? Sí, sí. Aquí le traemos dos sopas. Miren, hace que tome alimento, ya. Ajá. Sí. Dos sopas para que ella se los haga para la cena, aceite. Ajá. Frijolitos, miren. ¿Hoy es tiempo que no se dieron los frijoles? Sí, de veras, que ahorita es caso de la cosechita, abuelita. Sí, arrocito, miren. Sí, tiempo. Y ya llegamos a casa que no hay, de veramente, escasito. ¿Cómo? Ajá. Y miren, lo más importante, la sal. Sí, la sal. Si uno no tiene sal, no le da sabor a nada. De veras. Y miren, el arroz, ahí le da ese caldito, aquí hay quisquiles. Ay, déjame. Eh, azúcar, espaguetos, miren, fideos. Ajá. Y le trae la leche, miren. Sí. Ahí, a ver si no le hace mal. Como es que es guía de grande, ¿de dónde? Ajá, no le hace mal, a ver si gracias a ella es que no le hace mal. Mira, ahí le hace ahí con la leche, hasta ya cree que viene así clarada. Esta ya no se herve. Ya solo se lo es, ahí se dice ya bien hervida. Ajá. Y aquí papel, ¿eh? Ah, también. Papel, este, encaparina. ¿Dónde? Mira, esos ratolitos acá que hay frío, ¿no? Ah, sí. Y miren, un botecito de café. ¿También? Ajá. Ahí le da café. Y el jaboncito para ahí para que le lave la ropa y el pan, ¿eh? ¿También? Aquí la voy a poner. Ajá. Y pues, ahí leen unas palabras ahí para que se mude ahí en la cama. ¿Verdad? Ajá. Sí. Y pues, eso es el caso de, ¿cómo se llama? Eso se llama Hermenegildo López Pérez. Hermenegildo López Pérez, me llamo. Hermenegildo López Pérez, me llamo. Hermenegildo López Pérez, me llamo. Pues, ese es el caso de... Hermenegildo López Pérez. Hermenegildo López Pérez. No tienen la orden. Gracias a Dios, que él está bien. Imagínense cuántos años. Noventa y un años tengo. Noventa y un años. Sí. Y vivir en este mundo. Ajá. Gracias a Dios, Dios le dio esa vida. Y el deno, pues, la esposa de ella ya falleció. Y él, lo que quisiera, de que alguna persona tiene un buen corazón. Él, lo que más necesitaría son cositas para que él comiera. Sí. Imagínense, ahorita vienen los tiempos de Navidad y hay muchas personas que tienen las posibilidades de hacer esos ponches o tamales. Sí, también. Los mascaritos o el pollo o cualquier hoja de aquí se consigue. Sí, hoja de aquí, sí. Y entonces, ¿no lo compramos? Con el dinero. Con el dinero lo que me cuesta. Con el ponche y comer un pastelito en la familia, un pollito. Ay, vaya que no tenemos las oportunidades de ver de eso. Sí. Imagínense, con que puede hacer uno su buen arrocito, con frijolitos. Sí. Los puede uno pasar en la piedra o licuarlas o como sea y comer uno en cena, hacer una tolita en que sea en caparina y toda la familia se come bien rico con las tortillas bien calientes. Pues, este es el caso de él, man, que más lo que necesitaría eran víveres, que si alguna persona tuviera un buen corazón, pues le pudieran ayudar a él. Ella tiene 91 años, él no puede trabajar, en la que se pasa en la casa, la hija es la que lo cuida, ella no se ha casado, ni tiene ni hijos por cuidar a su papá y esa es igual una gran bendición para ella, porque Dios la va a bendecir en algún momento en algo, porque hay un dicho que dice, Dios tarda pero nunca olvida, y Dios nunca se va a olvidar de usted que usted está cuidando a su papá, y tal vez más de repente Dios le va a dar un buen esposo que se va a venir acá con usted y ahí le va a ayudar a su papá. Nunca sabe, solo esperar ahí la fe en Dios y pedirle a Dios, ¿está bien? Ajá. En Lisbon. Ah, sí. Y pues, amigos, esto es el video, esto fue todo, venimos acá a visitar a Don Hermenegilio. Don Hermenegilio. Ah, Don Hermenegilio. Hermenegilio López Ferro me llamo yo. Ay. Que tienen el orden. Como un delón. Don Hermenegilio. Ah, Hermenegilio. R, con E, E, H, R. La letra H, E, R. El Hermenegilio López Ferro me llamo yo. Pues, esto fue todo de este video, pues, acá esperamos igual la ayuda en ustedes y no olviden ahí dejar su like, su comentario, compartir el video que para nosotros es de una gran ayuda. Y pues, esto fue todo y pues nos vemos en otro video más y un saludo a todos y un abrazo y que Dios los cuide y que los guarde donde sea que vayan. Señor Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!